hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo este diseñito nuevo en gel semi permanente vamos a estar utilizando estos colores que les voy a estar mostrando aquí a continuación este es el 041 de la marca jrsb aquí el nombre al revés puesto que yo le volteé lo que es el vídeo para que ustedes puedan apreciar un poquito mejor la aplicación y pues se voltea lo que es el nombre de los del producto pero son djr y los números ahí salen que es el 048 eso me imagino que si van a poder leer bien no creo que no puedan y pues son algunos que vamos a estar utilizando no todos los utilice les enseñe varios como que me pasé la me volé la barda enseñándoles varios que ni siquiera utilice pero pues este ustedes para que vayan viendo más o menos los colores que tengo de geles y pues bueno aquí ya más o menos vamos a empezar a mostrarles otros de los que les que les había comentado que me habían salido muy buenos que son de esta marca gc neos y este color es el número 92 creo 92 si es el número 92 es un color morado lila está muy muy bonito y este es el color negro de la misma marca de gc neos y este es el número 02 el botacito dependiendo el color de la etiqueta es el color del producto o sea el color del líquido y también vamos a estar utilizando esos de ramur color de mc esos geles también me usaron bastante tienen buena consistencia todos estos geles y aquí como intención como pueden ver ustedes yo ya hice lo que son las bases con acrílico cristalino recuerden que ustedes cuando vayan a hacer un desmaltado en uñas acrílicas no pulan muy bien la superficie solamente del en una ligera pulida para que el gel tenga mayor adherencia y recuerden poner una capita de primer en el área de cutícula y área de punta para que nuestro gel no se vaya a despostillar o a levantar de esa zona y pues bueno recuerden también que si ustedes quieren poner lo que es la base antes de aplicar cualquier gel la pueden aplicar amigas yo en esta ocasión no la quise aplicar puesto que no es muy necesario aplicar base en el acrílico cuando es uña natural si hay que aplicar la base a fuerzas pero cuando es acrílica pues no se necesita mucho aplicación de base pero bueno en fin este aquí vamos a aplicar lo que es el color negro de la marca gc y estos vamos a darle solamente una sola pasadita y con eso va a tener vamos a meter a curar en lámpara en mi caso yo curo por 30 segundos en mi lámpara led uv que es de 48 watts aquí vamos a estar aplicando lo que es la el esmalte negro en estas dos uñas que es la uña índice del dedo índice y la uña del dedo medio y creo en la en aquí más adelante vamos a ver que hice un diseño quise hacer unas florecitas en tono rojo con un pin con un puntero como lo están viendo aquí a continuación y no me gustó lo quité y hice otra decoración pero les aviso porque si no ahorita van a empezar a que vean que ya es otra decoración de repente van a decir qué onda qué pasó con la primera decoración y bueno aquí como pueden ver lo que quise tratar de hacer escalar solamente las perlitas antes de meter a curar la lámpara para darles una textura o darles una forma como de florecitas pero la verdad chicas no me gustó para nada no parecía todo menos florecitas entonces pues por último le quise dar otra pasada de gel así muy bien y esta vez no metí a curar la lámpara antes de meter a curar la lámpara vamos a poner unos puntitos de diferentes colores con los tonos de geles que les enseñé anteriormente vamos a estar poniéndolos en distintas maneras en distintas formas perdón y lugares no muy muy correctos vamos a estar haciendo puntos de diferentes tamaños también para que no se vean todos iguales sino que en una apariencia sea un poquito más bonita así como si fuera chispitas y pues esto fue lo que hice en esta uña y después de hacer esta serie de puntitos voy a meter a curar la lámpara como les digo por 30 segundos a un minuto lo puedes curar dependiendo del one de los watts como te digo de tu lámpara en mi caso como les digo de 48 por eso solamente los meto medio minuto a un minuto aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando otra capa de lo que es el gel de gc de la marca gc negro y aquí vamos a estar haciendo lo que es una rosa con el esmalte con el esmalte semi permanente rosa vaya la redundancia sin meter a curar la lámpara todavía el color negro para que vamos a hacer esto para el momento que nosotros estamos aplicando lo que es el siguiente tono que en este color es el rosa se vaya abriendo chicas se vaya abriendo y vaya dando una textura le vaya dando la textura adecuada a la rosa o la textura que nosotros vayamos queriendo que le vaya que nosotros queramos que le vaya dando a la textura a la rosa perdón me estoy tratando bastante chicas pero pues es que ya le estoy grabando el audio a este vídeo la verdad ya es muy tarde son las 3 23 de la mañana chicas donde le estoy grabando el audio del día 3 de de abril y pues bueno aquí ustedes fíjense cómo es que yo hago las rosas chicas para aquellas personas que me preguntan o para aquellas personas que me decían que hiciera algo con mano alzada pues miren aquí les traigo este diseño es una buena opción para hacer un diseño bonito rápido y fácil chicas porque esto es muy 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 fácil para muchas personas personas a lo mejor dicen hay es que no me sale hay es que esto no chicas todo se puede ustedes solamente hay que echarle un poquito de cabecita un poquito de imaginación yo estas rosas la verdad las había hecho antes así antes en otros vídeos había hecho yo un tipo de rosas así y la verdad ahorita que yo veo los vídeos esos digo ahí cómo te atreves digo subir esas cosas pero pues bueno ya están subidos a mi canal verdad y son como que recuerdos de cuando de ver las marranaditas que yo también hago lo que yo también hacía de igual manera esta rosa a mí como pueden ver me gustó bastante vamos a estar rellenando todo lo que es toda la uña haciendo la rosa en toda la uña y después de rellenar la toda vamos a curar la lámpara por 30 segundos y después vengo con otro rosa pero con brillitos que es de los que les que les mostré anteriormente y vamos a darle un poquito de brillo a esta rosa para que no se vea si tan mate tan rarita vamos a dar un poquito de brillo y vean chicas que bonita rosa se ve es un diseño muy fácil rápido y muy vendible para su mesa para su mesa de trabajo ya sea si eres de salón o si es que estás trabajando en tu propia casita pues es un diseño muy rápido y muy sencillo y es muy vendible chicas aquí podemos sacar nuestro dinerito extra y pues bueno ya después de esto voy a meter a curar la lámpara y aquí les muestro el que el constructor de ms consejo el constructor vamos a estar dando una capita como ya en anteriores vídeos lo hemos estado viendo aquí en mi canal para estar pegando lo que es la decoración aquí en esta uña que quedó un poquito medio traslúcido este que el semi permanente que puse en esta uña es un tipo de que él yo pensé que era un tipo de gel que daba el efecto como un rose gold o el color como rose gold pero no chicas vean se ve un poquito traslúcido en persona se ve más bonito pero de todos modos no como que no me agradan a mí los geles muy traslúcidos no me agradan como que este gel es más bien como para poner una base negra una base o sea ponerlo arriba sobre una de sobre una base de color como para darle solamente brillo a la base pero pues yo lo apliqué aquí pensando que me dará otro tono leí dos pasadas no me gusta dar más de dos pasadas a mí con los geles los geles semi permanentes porque casi siempre craquelan ahora me estaban preguntando como yo les había comentado que pusieran cuando ponen el gel de construcción pongan el top que sea top gel de cualquier marca pero que sea top gel que no sea finish gel porque porque el top gel es para gel para o sea para sirve para el esmalte en gel para el gel de construcción y para posible para eso las técnicas de los efectos y todo eso el finish gel es solamente para los acrílicos para dar finalizado a uña acrílica por decir yo en mis vídeos muchas veces pongo el finish gel porque ese no se me va a craquelar con los con pues no se me va a craquelar y él y si ponemos finish en un esmalte semi permanente se craque la chica y pues recuerden seguirme chicas por instagram aquí les sale en pantallita por facebook también en el mundo en el grupo del mundo de divo neos así tal y cual aparecen las fotos así estoy y recuerda ir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos a la próxima chayito valdés